¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Jodido porque se va a prender el cerro! ¡Se abrieron las puertas! ¡Vamos, manchito! Let's go, baby, let's go Vamos, gente Let's go, baby, let's go Sábado 8 de junio En el año 2013 Ese carril de Tucán Se amontonaba la gente Iban a ver la carrera De la tercia de los grandes El gato americano De Texas el renombrado Es de la cuadra piedreros Fino bonito y jugado El jockey que va en sus los Manuel Caritas llamado El sultán un moro azul De colorado llegaba De su ranchuela lacrán Tiene su nanca tatuada Es de la cuadra al cantar Y el Rudy es quien lo comanda Y el Rudy es quien lo comanda El jockey que lo montaba 285 25 las yardas que se jugaron Ese carril de Tucán De Kansas es el estado Miles de verdes en juego Cada quien a su caballo Como a las seis de la tarde Como a las seis de la tarde Fue que las puertas tronaron Solito gato y sultán Brincaron como unos rayos Que vinieron parejitos En esa tercia del diablo Ya me despido cantando De mi raza carrerera Felicitando al sultán Y cuadra que lo rodea En la foto metió el pico Y así ganó la carrera Eisner Con el dolor De la noche Estupendo Et漏 Bien � y Pien Adén Quedamos